Esta señorita ha venido para que le haga una transformación a su Barbie y vamos a empezar por voltear la cabeza que la tenía torcida, chicos tenía la cabeza torcida, aquí nos indica que el brazo tenemos que ponerlo en esa posición vamos a elegir el traje más bonito que haya, a ver qué traje me gusta este está de lujo, acabo de comprar un traje, chicos, creo que este es el que más me gusta hay otros más cortos, pero no me gusta una Barbie con ropa corta así que vamos a ponerle el cabello, este cabello está genial, luce genial pero voy a comprar uno, este está genial, chicos, me gusta me gusta este color de cabello y le sienta muy bien con su rostro a ver, ese no es el collar que quiere, chicos, hay que buscar el collar que quiere a ver dónde está, aquí está, aquí está, aquí está vamos a elegirlo, muy bien, muy bien, qué hermosa Barbie ya qué precio tiene esta Barbie a ver, los tacos, vamos a elegir los zapatos que le sienten bien tienen que ser zapatos altos, tacos así que voy a elegir los primeros que había puesto que esos me han gustado, aquí están, excelente, ya se ve muy bien y ahora vamos a ponerla en posición de Barbie para ponerla en su cajita y llevarla a la venta a ver, a ver, a ver, vamos a elegir, hay dos K bueno, hay un montón de cajas, pero esta caja rosa queda genial a ver, es una Barbie VIP, cuánto me dan por ella, cuánto dinero, muchos likes, muchos corazones y Gracias por ver el video.